Seguía sin... Seguía desconcertando a todos en cuanto a no haber estado como titular. Había dicho originalmente, mientras vemos el aplauso de Costa Curta por una salvada de los italianos, que el tema era cuidarlo. Signori estaba dentro de la cancha, la habilitación es para Baggio, elude al arquero, se abre demasiado, pero puede igualmente. Roberto Baggio y la suerte de un gran jugador que todavía no demostró serlo en este Campeonato del Mundo, sin embargo, marcó tres de los cuatro goles que le permitieron a Italia estar en las semifinales. 42 minutos. Giuseppe Signori, otro que no merecía estar afuera de este equipo italiano, por todo lo que hizo en la primera rueda, cuando jugadores como Baggio, por ejemplo, estaban prácticamente escondidos. El cierre de los españoles que no alcanza, y una victoria que de alguna manera castigaba, mejor dicho nada, rota, castigaba la actitud especuladora originalmente del técnico español. ¿Qué pasó ahí? Lo vamos a volver a ver. Luis Enrique, desesperado. Costa Curta, casi tan desesperado como el jugador español. Tassotti le pega un codazo terrible. El árbitro Sandor Poul, de Hungría, no solamente no cobró nada, sino que ni siquiera expulsó, bueno, obviamente, tendría que haber cobrado penal y expulsión al jugador italiano. No se dio nada y en seis minutos y algo más de descuento, el partido quedaba 2 a 1. Otra vez a Rigo Saki, explicando cosas con mucho más sencillez que lo que había pasado durante el partido. Como por ejemplo, haber dejado a Suñori fuera del equipo. Los ciudadanos...